Hablar de las mujeres en la fuerza pública es hablar de las instituciones castrenses. Ellas están aquí incorporadas, hacen parte de la esencia de estas instituciones. Verdaderamente es un orgullo para todos nosotros. Nuestras mujeres uniformadas no solo son garantía de llegar hasta los más altos grados, ya que las hemos visto como generales y dirigiendo instituciones, todas ellas sumamente importantes. Se han ganado un lugar de respeto y lo seguirán haciendo en el curso de los próximos años. Mi saludo en este día es muy especial a todas las mujeres y especialmente a las que se encuentran vinculadas a las Fuerzas Armadas colombianas. Muchísimas gracias.